¡Cohina lista! ¡Triple muerte! ¡Trancha asesina! ¡Doble muerte! ¡Renecí asesino! ¡Doble muerte! ¡Refuerzos! ¡Cuidón! ¡No! ¡Espira! ¡No! 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 ¡En serio! ¡Estoy orgullosa de ti! ¡Caray! ¡Estoy orgullosa de mis hermanos! ¡Equipo enemigo tomó la corrida! ¡Implacable! ¡El agarrado! ¡Desterramos el talero M1! ¡Bajo fuego! ¡Disparar armadura! ¡Quemar! ¡Corrina controlada! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Arrasando! ¡Nadie me creerá jamás! ¡Argüesos! ¡Gordial de la tierra! ¡No tipo está por anotar! ¡Gordial de la tierra! ¡Es una acción! ¡Aquí! ¡Feliz! ¡Supra bomba! ¡Pobre muerte! ¡Aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tu equipo anotó! ¡Arma dejada! ¡Iniciase! ¡Suscríbete! 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 Colina controlada. Recuerdos. Recuerdos. ¡Inhal de la colina! ¡Racha asesino! ¡Parto manos! ¡Doble muerte! No podemos saber por ello, Sidi. ¡Eso es totalmente cierto! ¡Dobre muerte! ¡Dobre muerte! ¡Triple muerte! ¡Muerte! ¡Cállate! ¡Dobre muerte! ¡Santilla de la misma! ¡Nos despliegue! ¡Mirad! ¡Muerte! ¡Implacable! ¡Me acabas de volar la mente fuera de mi cabeza digital! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡El equipo está perjudicando! ¡Arrasando! ¡Barbada muere! ¡No desconectamos! ¡Connectar! ¡Barbada muere! ¡Parece! ¡Barbada muere! ¡Aaah! ¡Los dos! ¡Santilla de la misma! ¡Parece! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Muerte! ¡Barbada muere! ¡Aaah! ¡Que de la chica! ¡Santilla de la misma! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Los favor están rotas! ¡Los enemigos! ¡Suscríbete! Corina controlada ¡Tu equipo anotó! ¡Arma dejada! ¡Ah! 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 ¡Iniciase! ¡Colina entrante! ¡Colina entrante! ¡Suscríbete! Tendremos una gran celebración con pizza cuando terminemos Bolina controlada Recuerdos Recuerdos No pueden escapar Recuerdos No No ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Muerte! ¡No! ¡No! ¡Triple muerte! ¡Muerda final! ¡Apocalipsis asesino! ¡Está muerto! ¡Envíale un mensaje a Ezeron! ¡Apocalipsis asesinato! Zaleo la pendiente Granada de plasma ordenitas ¡Lucha! ¡Apocalipsis asesinos! ¡No, que viene el traído guerrero de verdad! ¡No, que ques un traído kopack! ¡No, que ques un traído kopack! ¡Vamos a venir! ¡Termina controlada! ¡¿Qué es esto?! ¡Tu equipo anotó! ¡Victoria! ¡Oh, no! ¡¿Qué es esto?! ¡Hasta la próxima!